Saludos amigos y tribus, nos vemos este próximo domingo 6 de octubre al festival No estaba muerto, andaba de borracho en su segunda edición que se llevará a cabo en Finca Don Pedro, visitación Melchor Ocampo, la presentación de Garrobos está totalmente confirmada, allá nos vemos para sacudir los cráneos